hola qué tal en este vídeo voy a hacer otra review de en este caso de PUROS PUROS para quien no lo sepa es un sistema operativo linux 100% libre la mayoría de los sistemas operativos linux suelen tener algún que otro driver que suele ser que no que no es libre y en este caso vamos a comentar un poco esta distribución de linux que es 100% libre vamos a ver mi primera impresión a ver cómo es para ello simplemente nos tenemos que ir a su dirección su página web y descargarnoslo allí ponemos PUROS en google y aparece del tirón vamos a crear aquí mi máquina virtual ponemos PUROS vamos a poner aquí linux creo que está basado en tevian no voy a poner este de aquí le doy a next vamos a ponerle 4 gigas next creo un disco duro virtual nuevo next crear next se va a tirar anámicamente vamos a ponerle 66 gigas y vamos a ver la verdad me gustaría la mayoría de los sistemas operativos que he probado aquí la mayoría suelen tardar en instalarse en esta máquina virtual alrededor de 18 minutos vamos a ver cuánto tarda esta distribución de linux en instalarse la verdad no os voy a engañar no tengo muchas muy buenas expectativas con este sistema operativo porque no considero de que es un sistema operativo muy para freaky es muy para personas que le gustan que le gustan lo más puro de linux y le gustan y le gustan digamos tex y le gustan probar este tipo de cosas de todas formas yo hago este vídeo a ver a ver yo desde luego no tengo muy buenas expectativas con este entre otras cosas porque en esta ocasión no voy a poder instalar el que es aditio sabes entonces digamos que se va a quedar un poco cojo el el lo que viene siendo el sistema operativo vale de momento podemos decir de que tarda tela en arrancar esto con uno bueno pero mira arrancado por todo lo alto no bueno vamos a ver spanish venga vamos a ver el reloj parece que está bien vamos a darle aquí vamos a darle preview encima no te dejan ni probar las teclas vamos es que es que de aquí no puede salir nada bueno en fin vamos a darle a next localización servicios no sé no sé por qué es que como le dé a que no a que no me localice la ubicación apañado voy no 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 voy a conectar ninguna de mis cuentas estar usin pureos y ya está instalado no me lo puedo creer si no he leído ni el disco duro ni nada vamos a ver esto que es voy a poner la cámara voy a centrar la cámara ya está instalado esto es que no es que me estoy quedando totalmente loco espérate e install vale vamos a darle aquí está el pureos de entrada es un instalador que vamos a ver me he quedado super o sea no vamos a poner español no vale español de españa vamos siguiente quiero que se vea entrar a la pantalla ahí perfecto hoy siguiente vale zona de madrid y entonces debo de decir de que este sistema operativo es mejor que el thorin os porque el thorin os no me llegó a mí a detectar el la ubicación exacta de poner aquí la hora que le daba la gana o sea que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal ahora la borrar disco duro entero cifra el sistema nada esto nada vamos a darle a borrar el disco siguiente hombre de equipo pongo que pureos nombre que desea usar para ingresar usuario venga vamos a dar la siguiente y antes de darle a instalar va por el minuto 5 bueno casi por el minuto 6 vamos a poner el minuto 6 vamos a darle a instalar instalar ahora vamos a reverse en un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De él me ha sorprendido que haya tardado tan poco en instalarse. Vamos a darle a hecho. Le vamos a cerrar. Apagar la máquina. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Le damos aquí. Configuración. Vamos a elegir aquí. Debo decir que ha tardado en instalarse unos 11 minutos más o menos. La verdad es que está bastante bien para ser una máquina virtual. Vamos a ser ejecutado de VirtualBox. Está bastante bien. Vamos a darle a iniciar. Inicio normal. Y vamos a ver cómo va esto. La verdad tampoco. Yo de entrada tampoco tenía muy buenas expectativas de este sistema. Pero bueno. Yo voy a ir comentándolo paso a paso. Vamos a darle a esta. La verdad. bien una vez aquí y una vez aquí lo único que tengo que hacer es vamos a ver esto ya lo he elegido y siguiente siguiente voy a darle que sí omitir y empezar a usar puros voy a darle aquí a cerrar tiene hasta una ayuda y hasta una ayuda bueno yo creo que todos los sistemas operativos vamos todos los sistemas linux tienen tienen la ayuda pero me sorprende de que del tirón no sé me ha sorprendido que que no me dijeran quieres quieres que te muestre la ayuda quieres no sino que vamos a ver aquí le doy a mostrar aplicaciones bueno esto esto se parece mucho a la interfaz de cari linux a mí me gusta una interfaz así porque no no tiene tantísimas opciones y no me gusta aquí lo puedo arrastrar la verdad es que esta interfaz a mí me encanta y tiene bueno tiene lo básico para empezar un grabador de webcam para hacer fotos un navegador un editor de texto vamos a ver el editor de texto bueno el editor de texto no me permite más de más de una línea esto esto tiene que ser una tortura ponerlo ponerlo para que acepte varias líneas vamos a seguir mirando mapas a ver qué pone aquí en mapa esto que es google maps o cómo va cómo va esto vamos a ver bueno es una aplicación que ni siquiera funciona vamos a seguir y aquí lo típico libreoffice vamos a ver qué versión utiliza la verdad no va no va lento para ser una máquina virtual va bien 6.1.5 pues mira la versión de libreoffice tampoco es tan antigua como yo me esperaba creo que ahora mismo está la versión 6.1 también tiene herramienta para escanear si el vlc no vlc tiene no tiene no tiene vlc a ver tengo aquí para descargar software vale pero no tengo no me puedo descargar aquí el vlc como está lo que un programa es que vamos aquí ahora tiene hasta una store supuestamente tiene un actor no es que no no sé y aquí vlc vale desde aquí lo puedo instalar bueno pongo aquí mi contraseña y parece que está instalando vamos a ver tarda un poquito en instalar también tengo que decir que los servidores de este sistema tiene que ser tienen que ir lentos pero lentos o sea tener en cuenta de que éste esto es esto es un sistema operativo prácticamente más friki o sea a los frikis de los más frikis utilizan este sistema porque vamos lanzar encima no se puede ni lanzar el vlc la cosa es que tiene 4 gigas de memoria ram sabe que no que no he puesto precisamente aquí un giga precisamente vale ahora parece que va bien la instalación de aplicaciones suele ser sencilla esto vale esto es para configurar las pantallas o las conexiones de red y esto ayuda a los monitor tengo curiosidad por ver cómo es el monitor a ver si es un dentro de lo que cabe yo me mira esta curra y yo no yo pensaba que iba a ser una set up como me encontré en alguna que otra distribución que comenté aquí dentro de lo que cabe está bastante bien captura de pantalla también está bien copia de seguridad también a ver analizar aquí analiza todo vale cómo va despacio y eso vale y aquí tengo las contraseñas la ayuda los logs a ver voy a entrar en los logs pues nada se me ha colgado directamente bueno sigamos mirando contactos libre off y retoque de sonido 9 ufff las opciones son para que me da esta bueno así se pueden cambiar ¿no? bueno pues entonces ahí la puedo elegir entre si los quiero a la izquierda si los quiero a la derecha está bastante chulo yo no sé si yo he elegido derecha o izquierda voy a elegir no me acuerdo cómo está voy a elegir derecha vamos a darle aquí aquí tengo firefox aquí tengo firefox la verdad que vale aquí hay un texto de privacidad ya tengo curiosidad de de ver cómo de ver cómo cómo va esto la verdad es que mira me sorprende también que utilice google que no utilice no normalmente estas distribuciones suele utilizar tac tac go o incluso yahoo pero me sorprende de que de que de que puregos utilice utilice google no sé si es que no les pagará o yo que sé también y de aquí estadística vale pues esto visor pdf también tiene tiene bastantes cosas ya la verdad que me sorprende lo que lo que debe de pasar es que este sistema tiene que ser un quebradero de cabeza cuando quieras instalarlo algún software específico como por ejemplo yo que sé jimp o bt o un driver de vídeo es que son cosas que que vale si está muy bonito a propósito jimp está no 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 lo incluye imagino que habrá que irse a la tienda y descargarlo por ahí aquí ximp y aquí le doy instalar conto y con eso hay una cosa que yo que yo tengo que yo tengo claro y es que es una es esto es una herramienta que la verdad es que está bastante está bastante bien es un sistema operativo muy anecdótico pero claro el tema es si no además además el tema es de que claro si si el va a ver todo esto está muy bien pero claro el día en que yo necesito instalar un driver el driver de vídeo de mi de mi AMD a ver cómo lo hago son cosas que hay que pensar a la hora de de instalar un sistema además esto no es estándar vamos a abrir aquí la terminal TILIX vamos a ver porque me da miedo TILIX mira estaba la terminal yo le doy mi aprobado la verdad creo que hace un par de distribuciones linux le doy le doy un negativo a la terminal creo que fue Zorin no me acuerdo bien pero tampoco está tan mal lo que veo si es aquí a ver si le doy a preferencia está la voy a ver muy en robo lo voy a ver muy enrevesado hacer y esto bueno y los bueno el tamaño de la termina claro es que esto de que encima o sea o sea mira que que un sistema operativo lo tenga que utilizar yo a un determinado tamaño pues vale pero que encima el tamaño predeterminado del que yo lo he instalado encima no va bien no la accesibilidad en los sistemas linux suelen suele ser bastante malo no sé quién hace la accesibilidad en estos sistemas pero los sistemas son bastante poco accesibles vamos a lanzar esto vemos que desde la tienda no se puede lanzar aplicaciones pues nada vamos a irnos aquí vamos a lanzarlo desde aquí eso es un pequeño bug que tiene la tienda pero bueno vamos a ver es lo que hace bueno decir decir que en estas últimas versiones de GIMP GIMP tiene unos iconos bastante parecidos de photoshop y son bastante curiosos la verdad no me importaría usarlo en algún momento la verdad es que me parecen bastante interesante bueno lo que sí quiero a ver si quiero terminar esto que sistema de paquetes tiene porque es que a ver si doy sudo apt-jet update vamos a ver si esto funciona vale pues por lo visto si funciona funciona esta distribución esta la he basado en deviate o no gusto en estas distribuciones luego está bastante bien bueno hasta aquí voy dejando la reseña de aquí y mi primera impresión la primera impresión es me parece que es un sistema operativo de las en la accesibilidad en la la forma de las pantallas etcétera bastante pobre bastante bastante que necesitaría mejorar la accesibilidad lo segundo que yo he visto es que traen muy pocas aplicaciones muy pocas aplicaciones es cierto de que las aplicaciones que yo necesito las he podido buscar dentro de de esto de de lo que viene siendo el la tienda que incorpora ellos pero junto y con eso me ha parecido bien la instalación me ha parecido una instalación muy 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 rápida pero que hay algunas distribuciones por ejemplo te dejan cambiar root durante la instalación yo creo de que por ahí tiene la accesibilidad todo que tiene que ver con la interfaz gráfica hay que mejorarla mucho y otra cosa sí que no que no veo es que tampoco tiene muchas opciones a la hora de cambiar el sistema las ventanas otra vez la accesibilidad las ventanas tienen tienen un no puedes ponerle el tamaño de tu izquierda fuera parte es el primer sistema operativo que te que la ventana por defecto que aparece la resolución de monitor no no le van bien las las diferentes interfaces o sea le doy aquí es la primera vez que me encuentro yo con esto con que un class la interfaz que no cabe aquí es que no no tiene ni botón para 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 ampliar es que no tiene nada en fin esta es mi opinión esta ha sido mi mi reseña y mi primera impresión espero que os haya gustado y sin más me despido un saludo y hasta la próxima chao chau